Escuchemos en el 24-7, porque la verdad es que no soporto a este man de Pablo Paz. Bueno, pero ahí lo vas a tener. Es que no tiene el sentido de la autocrítica, nada. Eso es demente, demente. No, digo, mira, punto en general, cuando ellos eran en Victoria, tendríamos que calar en agua, de verdad, porque si no la calaban, si con su prepotencia y déspotas hacían su feria, hacían su, aventaban su confético. Déjenos celebrar cuando tengamos nuestros triunfos también, es lo más justo. Pero si vas a tener un desequilibrado como Clovis, probablemente. Nos hemos aguantado tres meses sus comentarios de... Son los mejores, cierro, la final, cierro, la final, cierro. Nadie nos tira la final, ya no va a ir, porque sois tres. Sí, y nos hemos comido así tres meses. Entonces, si nos hemos comido justamente sus celebraciones, y en parte con comentarios tirándonos, ¿por qué ellos no pueden aguantar que nos vaya bien ahora nosotros? Y le vuelve a llamar al mueble. ¿Y por qué nos tenemos que callar? Que no mandan ellos, que ya nos han hecho pensar durante muchos meses, a Lana y a mí, que lo que decía Tierra era lo que era. No. Todos somos iguales. Aquí se ha visto. Cariana está en su casita. En mi nominación, cuando yo hice la nominación, yo dije, bueno, me pasa algo muy extraño con Clovis, y es que le llama mueble a la mitad de la casa. Sin embargo, yo, que llevo menos tiempo, he ganado más cosas que él. Lo que me trajo. Lo que no me ha pasado. ¿Entiendes? Yo sé cómo pararme delante de alguien y tener un argumento de peso. No soy tonta. Pero no todo el mundo lo va a decir. Sí, es verdad. ¿Cómo la otra no ha salido? De la cueva. Raro es. Están muy nerviosas. ¿A qué sé? No, por estarnos mirando a Clovis. Ya ni siquiera yo estoy así nerviosa, ¿no? No manches. Porque no la he reído. Sí, la he unido de otro cuarto. A nadie más. Pero mira, te digo que... No, a mí mismo. Te digo... Esto te va a decir mil palabras, ¿eh? Cuando Ariadna estaba allá arriba con ellos... Que si me tuviera ganando, estuviera fronteando todo a tu cara. No tuvo la más mínima intención. Escucha esto, carnal, ¿eh? Cuando Ariadna estaba allá arriba, Romy no tuvo ni esto, mira, de consideración, de decir, te veo afuera, te quiero, no te preocupes, eso no dijo nada. Es fuerte. Simplemente... Imagínate la mentalidad que trae. Pero visteis el vídeo, como está Ariadna. Imagínate nomás, eso te dice... O sea, Ariadna estaba como... Ella pensó que ella se había quedado... O sea, cuando dicen, ella como que celebra y luego cae en cuenta que... Ah, ni yo me han creído. Tierra tiene miedo. Tierra tiene miedo y también muchísima seguridad de que la resistencia los va a seguir regresando. No, sino que es que los están poniendo en una crucijada. Que es donde, sí, es cierto que quizás no todos los mencionados sean un mueble. Pero una... O sea, acuérdense que esto es un tema de convivencia y un tema de dar contenido. Las competencias usted las puede ganar. Eso hace que le dé puntos para usted estar figurando. Pero esto no es un reality de competencia, la verdad. Ok, es de convivencia. Pero ¿quién fue el primer equipo en cerrar la puerta y decir aquí nadie entra? Ellos. Tierra. Sí. Pero ¿qué tiene que ver eso con muebles? ¿Cómo vas a hacer reality o cómo vas a hacer pláticas o dejar de ser un mueble con toda la casa si todo un cuarto te cerró las puertas? Pero ¿sólo se puede hacer contenido con el cuarto tierra? No, pero se han hecho contenido los demás cuartos. Pero hágalo con los otros cuartos. Hablen de otras cosas, invéntese. Ejemplo, el podcast que se inventaron ayer de que más adelante lo vamos a ver. Eso es una forma de dar contenido. ¿Necesitaron al cuarto tierra? No. Usted no se puede refugiar en que le cerraron la puerta. Eso no es el kinder. Bueno, ahí sí te la doy, te la doy. Te la doy, pero no se trata tampoco de ser una persona problemática y con tanto drama, 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 problema, problema. El público dijo algo muy interesante de los dos cuartos. Tanto que critican al cuarto tierra. Yo estoy intentando poner todo sobre la balanza porque es que todos son espejos del uno al otro. Tanto los de tierra se ven reflejados en los otros cuartos, viceversa. Ellos criticaban mucho al cuarto tierra, que no, que son pura pelea y se están convirtiendo en exactamente lo mismo. Cristina peleó con Pablo. Por el otro lado no confían en Aleska. Y en algún momento vimos esa desconfianza en el cuarto tierra. En algún momento vimos como Maripilli discutió con alguno del cuarto tierra. Entonces, por eso te digo, todos son un espejo del otro. Ejemplo. Buenos argumentos los que dio Patricia y Chloe se quedó callado. Pero por otro lado, él una obra de prepotencia. En que ya no le conviene. Ya estamos dando cuenta que Patricia trae. Y cada vez que sube la voz, se altera, trata mal, no sabe decir las cosas, es Pablo. Entonces, ahí son muchos los que se ponen un espejo al frente y simplemente señalan. Y en ese mismo señalamiento se están diciendo lo de ellos. Dos veces a ellos. Exacto.